¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ¿dónde está? Uy, hay un vato en el techo. Asesinato, baby. Ay, ha percatado. ¡Hala, hala, hala, hala! Ese plebillo sí da todo duro, ¿eh? No, mejor... Ay, no me enfrento porque capaz que me mata. Hola, carasía. Hola, Henry. No, con este auto de acá atrás no me doy. Porque capaz que me mata. Maravillosa jugada, Henry, literal. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Estos botitos pegan redor, Oscar. Están terminando. Tengo botitos por doquier. ¡Ayudan! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Y disimula los hacks, José? No, es que juego en PC y me empareja contra botitos agresivos. Pero botitos de los feos. O sea, de los botitos que literalmente te desinstalan el Free Fire. ¡Eh, sí, Gabriel! ¡Hala! ¡Uy, ni le di! ¿Te mató? ¡No! ¡Hala! En la cabeza, ¿eh? ¿Qué tal, eh? ¡Chad! Me da nomás eso. Tengo dos milas por cuatro. Vamos a usar esta por acá. Y tiremos esta. ¡Hala, Merlon! ¡Hala, Merlon! ¡Vayámonos! ¡Sí! Eh, gracias, Rosbel. ¿Es BR, José? Sí, es BR. Y quedan 17 personas. Pero, a ver si ahorita no me matan tú. Porque la neta está re complicado. Está re complicado. Qué bueno que me sale, Ramazlón. Bienvenido y gracias, oye. A ver. Quedan 17, Chad. Y queda el vato de veras. Sí, Gabriel. De hecho, una niña de mi chat le dijo a la novia del ese vato. Y el ese vato se la pasa negándolo. Pero sí, sí le dijeron a la novia del ese niño. Dice, misión completa. El evento comenzará ahora. Acumula tres jugadores por UAB. Descuento en las máximas.